Gracias, realmente muy feliz porque podemos decir feliz día hoy todos juntos. El año pasado no fue así para nada, así que muy felices hoy porque el centro se ha puesto en marcha otra vez, porque nos encontramos otra vez y eso es muy importante, encontrarnos con nuestros pares. Pero lo más importante de todo esto es agradecer a toda la gente que hizo posible esto, porque el centro de jubilado está, pero sin la ayuda de la comunidad, ¿no es cierto?, se hace muy difícil. O sea, el gobierno de San Carlos nos ha ayudado para ponerlo en marcha, la Mutual de Argentinos nos ha ayudado para poder pintar estos murales que realmente nos hacen mucho bien y nos hacen sentir bien. Jimena Sen también nos ayuda para que todo siga y todo funcione. La pintura, por eso tanto, entre todos logramos esto, ¿no es cierto? Entre todos pudimos poner en marcha el taller de yoga, el taller de gimnasia, el taller de memoria, estamos con podología otra vez, comprando todos los materiales, porque todo eso costó mucho dinero poner en marcha de nuevo. Así que más que agradecer, estamos muy felices, pero muy agradecidos. Esther, y bien el abuelo, se quedó un poco temeroso después de, o transitando esta pandemia en la que estamos, porque hay un sector de la sociedad que también le cuesta como volver a arrancar con lo tradicional, feliz día también. Gracias, Freddy, buenos días. Sí, la verdad que el temor sigue un poquito, no en toda la gente, pero sí, seguimos cuidándonos. Hay un poquitito de temor, cuesta volver a salir después de tantos meses, pero de a poquito vamos incorporando actividades y la gente va asistiendo. Lo que son los talleres, los estaban esperando porque la gente estaba muy, muy, muy parada, no hacía gimnasia, no caminaba, tenía temor, como vos decís, pero los talleres están completos, tanto memoria, yoga, como gimnasia, están completos, están felices. Y bueno, y ahora arrancamos con podología, por eso que quisimos hacer esta nota hoy para informarle a la gente. Hay mucha gente que no sabe que se acerquen al centro. Si bien el centro estuvo siempre abierto, pero que vengan a anotarse, a sacar turno como era antes. Tenemos que de a poquito sacarnos el miedo, seguir cuidándonos, lo hacemos con barbijo, el alcohol correspondiente, la distancia. Tratamos de que la gente no estén en el mismo lugar, los mismos horarios, pero sí, el temor lo vamos a seguir teniendo. Pero tenemos que de a poquito reintegrarnos y hacer que nuestros socios vuelvan. Por eso que sí, el agradecimiento, como dijo Ana, es fundamental que nos den una mano porque no había ingresos en el centro de jubilado. Entonces de a poquito nos van ayudando y vamos sacando esto adelante. Vos te imaginás que hacía un año y medio igual podología. Cuando entramos a la sala de podología parecía que entrábamos, no sé, un lugar distinto, un lugar olvidado, porque claro, estaba todo ahí un año y pico sin, pero ahora no, ahora felices, de a poquito la gente va sacando turnos y bueno, eso es importantísimo. La gente que saca turnos, ¿debe ser asociada al centro de jubilados? ¿Debe pagar un canon extra? ¿Cuál es el mecanismo? Sí, tienen que pagar un canon extra, ¿no es cierto? Porque, digamos, nosotros toda la ayuda la recibimos para poner en marcha esto, ¿no es cierto? Tienen que pagar un canon extra. Y tienen que ser socios del centro que sale una miseria, ¿no es cierto? Pero es más que... ¿Cuál es el costo hoy? 50 pesos. Simbólico. Simbólico. Pero para nosotros es muy importante porque tenemos todo, digamos, la descripción de la persona, cómo encontrarla, es muy importante que sean socios del centro. Y también empezamos a viajar un poquitito, entonces eso también nos va a ayudar a estar juntos, pasarlo bien, pero además es una ayuda para el centro también. Los talleres que mencionamos, el de yoga, el de memoria, el de gimnasia, ¿estos ya tienen todos los cupos completos? En el taller de memoria tenemos cupos todavía, gimnasia y yoga no, están completos. Pero les pedimos a la gente que se enlante en lista de espera, porque siempre hay alguien que se da de baja y tiene posibilidades de ocuparlo, ¿no es cierto? Así que esos dos talleres están completos, sí, realmente. ¿Cuán difícil este tiempo, Esther, para la institución? Yo recuerdo que cuando ustedes tomaron las riendas, yo les decía... Era un camicace, ¿te acordás? Era un camicace, se acuerdan perfectamente de esas palabras. Sí, porque en realidad ustedes me decían que tomaban la institución sin saber cómo estaba la economía del lugar o con qué problemas se iban a encontrar. Bueno, hoy han dado pautas absolutamente claras de que hay una reactivación inobjetable de la institución. Lo que les pregunto es, en este tiempo, en este año y medio donde no hay ingresos, ¿se solventan cómo? ¿De qué manera? Bueno, fue muy difícil. Nosotros veníamos trabajando muy bien y gracias a Dios, como somos todos adultos, había un ahorrito y sigue habiendo un ahorro. Teníamos dinero, no mucho, pero depositado en la mutual, con los cuales íbamos cubriendo los gastos diarios, porque mensuales, digamos. Y después con la ayuda de Jimena Sen nos dio una mano, la municipalidad, el gobierno de San Carlos Centro, por medio de su intendente, también nos fue ayudando, porque los gastos, hay gastos fijos que había que cubrir. Por eso que ahora decidimos, hace unos meses, ponernos en marcha, despacito, para ir cubriendo todo eso, y para darle vida a Freddy, porque vos terminás de decir, nosotros hace 10 años que estamos al frente de esto, felices siempre, porque creo que las notas que nos hiciste siempre fueron con alegría, con entusiasmo, con proyectos, y durante un año y medio, no estar acá o venir, veníamos a regar las plantas, dábamos una vuelta y veíamos todo esto sin gente, sin movimiento, sin alegría. La gente perdió la alegría, hay mucha gente que todavía duda en saludarte, que si bien lo hacemos con la mano, pero duda en saludarte porque hay gente que todavía tiene mucho temor. Entonces queremos volver a todo eso, despacito, siempre con prudencia, siempre cuidándonos, pero aprovechar ahora hasta fin de año, hasta que volvamos en el 2022 a ser seminormales.